Con todas, estamos a las 8 de la mañana en punto del día de hoy que estamos entrando a nuestra primera sesión de febrero del año 2013. Esta es exactamente nuestra sesión número 5 del año y la 98 desde que iniciamos nuestra gestión edilicia. Le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del comité en representación del señor Juan Briceño Pomal, señor Augusto Vega García. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comodante PNB, Néstor Pitar Herrera. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Comisario de San Antonio, comandante PNB, Oscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Familia Mayor PNB, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora del distrito de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Y la doctora Adela Juárez Guzmán, se encuentra licencia, señor alcalde. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, tenemos entonces solamente una ausencia. En realidad no, porque está entrando justamente el señor Javier Erken, que se incorpora. Le damos la bienvenida. Luego tenemos cuero en pleno. Me parece que la señora Segovia tampoco se ha excusado, ¿no? Vamos a ver, debe estar en camino eventualmente. Bien, tenemos nosotros algunos temas que comentar de inicio. Con relación al cumplimiento, justamente está la señora Carmela Segovia, que se incorpora. Le damos la bienvenida también. Bien, tenemos entonces ahora sí cuero en pleno. Con relación a los temas de avances en seguridad ciudadana, tendría que mencionar que, con relación al cumplimiento de la ordenanza 375, sobre el uso obligatorio en los establecimientos comerciales de cámaras, como habíamos visto la semana pasada, me había pedido que como iba este tema, de un total de 273 establecimientos se ha podido medir, hay 80 que ya tienen todo el equipamiento y los stickers con la pegatina señalando que son las cámaras las que auxilian en estos locales. A 153 establecimientos, perdón, se les ha hecho llegar una carta recordándoles que tenemos que cumplir con este tipo de obligaciones. Hay 40 locales que han cambiado de rubro o de razón social y están en una situación de nebulosa, vamos a decir, con relación a esto. Entonces, lo que yo le voy a pedir al coronel Vega, conjuntamente con la funcionaria responsable de la Municipalidad de Miraflores, que es la doctora Arteaga, es que se siga trabajando en este tema para que el cumplimiento sea absoluto, real y que esta arma sea un elemento que nos permita la lucha contra la delincuencia en los locales comerciales que tienen las características que hemos descrito. Bien, dicho esto, queda entonces asignada la responsabilidad y el seguimiento del caso con relación a este punto, en cabeza del coronel Augusto Vega. Vamos a dar cuenta también de un hecho. El día de ayer un vecino escribe que hubo una ocurrencia en la calle de Atahualpa. Me gustaría, yo ya lo puse en conocimiento del señor Vega, me gustaría que el señor Vega pueda darnos la descripción exacta de lo sucedido con relación a ahí. El vecino dice que hubo un intento de robo en su casa y que hubo un trato inadecuado, según lo que él entiende, por parte de nuestras fuerzas de seguridad. Por favor, coronel, ¿nos podría dar el alcance de los hechos? Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Bueno, efectivamente, señor alcalde, el día de ayer a horas diez y media aproximadamente en la cuadra tres de Inclán, dos individuos aparentemente trataban de abrir una puerta indebidamente de un domicilio, 335. Circunstancias en que un sereno se percata del hecho, interviene... ¿Inclán o Atahualpa? Inclán cuadra tres, señor alcalde. Y el sereno se comunica con la central abierta de Miraflores, envía un vehículo integrado con un efectivo de la Policía Nacional, el mismo que procede a identificar, no portaban ningún tipo de documentos. Y posteriormente estos individuos no llegan a la comisaría, no son puestos a disposición de la comisaría, aduciendo el efectivo policial de que no había denunciante y que era un tipo alcohólico de la zona de Santa Cruz, que tiene su domicilio en dicho lugar, y que ya había ingresado por tres oportunidades en la comisaría y por falta de denunciante no procedía a su detención. Entonces, en estos momentos, en materia de investigación, señor alcalde, el jefe de área 1, señor Oscar Peralta, se le ha ordenado que haga las investigaciones respectivas para poder aplicar en caso de que haya alguna sanción administrativa. Yo, a mí me preocupa, coronel, que cualquier vecino sienta que no se le está dando una atención debida y adecuada. Y en este caso, en lo personal, yo comparto la sensación de insatisfacción, porque por más que sea una persona que tenga problemas de consumo de alcohol y que de alguna manera sea conocido en la zona, qué sé yo, mi apreciación es que ahí había una situación, si no de delito, por lo menos de falta. Entonces, hay que cortar esos temas, por muy menores que puedan parecer, o no lo sé, de repente son hasta un poco más trascendentes que lo que aparece, pero hay que cortar desde la raíz. Y ahí me gustaría que conjuntamente con el comandante Pita se puedan hacer algunas coordinaciones, porque esta es la zona de Atahualpa, Inclán, Piura, todos estos lugares del corazón de Miraflores, donde hay mucha gente que está vinculada con consumos de drogas o consumos de alcohol. Entonces, esto hay que cortarlo. No podemos dar una sensación de inseguridad o percepción de inseguridad a cualquier vecino. Me gustaría que en este caso también algún, de repente, el jefe de área se pueda acercar y entrevistar con el señor Palacios, que es el que ha hecho la denuncia, digámoslo así, y que se pueda hacer una investigación más profunda sobre este tema. ¿Bien? Correcto, señora Carla. Comparto con su apreciación y con la indignación de los vecinos. Gracias, señor presidente. Tenga usted por seguro de que vamos a poner manos fuertes con relación a este tema, de repente desactivando el efectivo policial dentro del servicio integrado, y en todo caso también el sereno si tiene alguna responsabilidad. Asimismo, yo personalmente he hablado con la señora Palacios, que estuvo en mi despacho, en la cual se le indicó que se iba a hacer una investigación el día de ayer, a las 11 de la mañana fue a visitarme, media hora después que sucedieron los hechos. También se ha establecido un servicio de serenazgo táctico ahí en el lugar, desde el día de ayer, y también leí mi tarjeta de presentación para que cualquier cosa se comunicara conmigo de inmediato. Estamos en ese camino, señor alcalde. Muy bien, perfecto. Entonces quiere decir que ya estamos adelantados con relación a este último punto que yo estaba solicitando. Hay que mantener el contacto con los vecinos, y definitivamente en ninguna situación de calificación de hechos, ya sean faltas o delitos, puede jugar en beneficio de una persona que está tratando de ingresar a un predio o tratando de hacer daño a integrantes de un predio. Bien, dicho esto, cerramos este punto que creo que es un incidente a ajustar y en definitiva a mejorar por temas de seguridad ciudadana. No sé si algún miembro de la mesa tenga alguna intervención que quiera realizar. Sí, por favor, coronel. Gracias, señor alcalde. Solamente para informar a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, hemos recibido una comunicación del CONACET que a la letra dice lo siguiente. A los Comités de Seguridad Ciudadana, señores presidentes regionales, alcaldes e integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Reciban el cordial saludo del equipo que conforma la Secretaría Técnica del CONACET. La presente comunicación es para hacer de su conocimiento que debido a la reestructuración del Ministerio del Interior y ante la nueva política nacional de modernización y de la gestión pública aprobada por Decreto Supremo número 004-2013, se encuentra en proceso de modificación para su aprobación el Plan Estratégico Nacional Multianual de Seguridad Ciudadana 2013-2016, por lo cual oportunamente se estarán dando a conocer las nuevas fechas para la presentación de los planes de seguridad ciudadana en los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, sirva este periodo adicional para que dentro de sus propios comités avancen en la formulación de los diagnósticos, mapas de puntos críticos, acciones a realizar, etcétera, las mismas que deberán estar contenidas en sus repetidos planes. Atentamente, Secretaría Técnica del CONACET. Muy bien, entonces esperaremos las nuevas fechas para la presentación de la documentación pertinente y además hay también algunas metas a cumplir con estos planes que van a traer de la mano algunos incentivos, según se ha anunciado por parte del Ministerio del Interior. ¿Algún otro tema que tengan que compartir o que alguien quiera compartir en mesa? La veo a la señora Carmela Segovia levantando la mano. Le damos el uso de la palabra a la señora Carmela. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores miembros de CODISAC. Señor alcalde, traigo el agradecimiento de los vecinos de la zona 7B. Los he visto muy contentos, pladiantes de felicidad, porque me manifiestan de que la municipalidad, y gracias a su gestión, señor alcalde, han clausurado la empresa donde está funcionando, y maltratando y haciendo daño la salud de los vecinos. Ellos manifiestan que van a hacer llegar por escrito su agradecimiento. La verdad, señor alcalde, de que estamos muy, muy agradecidos, y ellos también manifiestan que ojalá ahora sea en forma definitiva. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ¿a qué empresa se está refiriendo? La empresa JJ Ramón. ¿Cuál, perdón? La empresa JJ Ramón. Que está ubicada en... Se queda en Domingo Elías, en la cuadra 2. Inclusive, también está haciendo daño la salud de los estudiantes. Tenemos ahí alrededor el colegio Villa María, que en su momento también hizo llegar a la municipalidad, su requerimiento, el colegio que también está al recalde, y bueno, y de todos los vecinos que vivimos en esa zona, ¿no? Muy bien, es lo que nos corresponde hacer las fiscalizaciones del caso. También hay que decirlo, si es que las entidades que han sido sancionadas se ponen a derecho, podrán reabrir sus actividades o reabrir sus establecimientos para el uso de los mismos, para sus actividades, pero en tanto y en cuanto se pongan a derecho, ¿no? Bien, no sé si había alguna otra intervención. Sí, le damos el uso a la palabra al comandante Chapiama. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité de buenos días. Señor alcalde, solamente era para informar de que el día sábado, o viernes fue la intervención, pero acá en el Parque Central, personal de Serenago, de seguridad ciudadana, intervino a un ciudadano noruego, que en estado aparentemente ebrio, estaba portando un arma blanca, ¿no? Y en actitud sospechosa, estaba deambulando por acá, por el Parque Kenney. Kenney, fue intervenido y puesto a disposición de la Comisaría de Turismo, por su nacionalidad. Y al hacer la información básica y posibles requisitorias que hubiera tenido esta persona, arrojó en el movimiento migratorio de que había sido una persona que el año 2002 había sido expulsado de acá del Perú. Y no se sabe en qué momento habrá reingresado, porque ya no aparece su ingreso al Perú. Además, ya estaba prohibido estar acá en el Perú. Así que lo he puesto a disposición de la División de Extranjería y ha sido expulsado del país. Bueno, es una buena acción rápida, porque ese tipo de elementos, obviamente, no se les quiere en ninguna parte de la ciudad, porque están haciendo daño. Una persona que está embriagada y con el potencial uso de un arma blanca es sumamente peligroso. Y más aún si es un indocumentado. Es un buen trabajo de la división que usted maneja. Bien, me parece que el Comandante Pita también quería hacer uso de la palabra. Bueno, para dar cuenta que, como todos los viernes y sábados, el día de hoy, vamos a continuar con los operativos gigantes en diferentes puntos críticos dentro de la jurisdicción policial de Miraflores con la finalidad de prevenir, neutralizar y contrarrestar cualquier hecho delictuoso que atente contra la tranquilidad del ciudadano miraflorino. Asimismo, el día de hoy se ha dispuesto que a partir de las 17 horas, creo que va a ser a partir de las 16 horas, vamos a intensificar el patrullaje a pie y motorizado en la vía expresa, lo que es el Paseo de la República, toda vez que el día de hoy, a las 18.30, se va a llevar a cabo el encuentro deportivo del Club Universitario de Deportes con un equipo de Nigeria que jugará en el Estadio Monumental. Entonces, eso va a permitir el desplazamiento de una gran cantidad de hinchas y con la finalidad puede evitar posibles desmanes y hechos delictivos dentro de nuestra jurisdicción. Asimismo, dar cuenta de que el día 30 se puso en custodia, a una menor de 10 años que fue encontrada vendiendo caramelos en la calle Las Pizzas. Entonces, con relación a ese caso, se comunicó al fiscal provincial de familia, ya se le ha ubicado a sus padres, hemos hecho una apreciación de su domicilio en San Juan de Urigancho, la verdad que esta niña vive en un asignamiento total, se ha procedido a hacer esos exámenes gíneco preferencial, examen corporal y reclutamiento médico legal y se ha coordinado a Cominavis para que la puedan recibir el día lunes a primera hora. Por otra parte, con relación a una incomodidad de parte de una ciudadana de Miraflores, señora Palacios, ya también la policía en este aspecto ha dispuesto que a partir de la fecha y hasta nueva orden, un patrullero de 11 a 15 horas, porque es el horario que ha indicado la señora, se ronde constantemente por la calle con el inclan cuadra 3, a fin de erradicar taxistas que estacionan en dicho lugar y que provocan muchas veces la agronización de personas y que causan molestias al vecindario. Eso es, por ahora, señor alcalde, lo que hoy cuentan en esta gestión. Muy bien, muchas gracias. Como pueden haberse dado cuenta, el tema a este referido del ciudadano vecino Palacios ha sido puesto en conocimiento del comité, se ha discutido, la policía tiene conocimiento, el serenado tiene conocimiento y van a hacerse los ajustes necesarios para que en esta zona, en clan con Palacios, no haya esta problemática. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Señor Carrera, comandante Guillén, perdón, viene después su intervención, entonces le damos el uso de la palabra al señor Palacios. Ha sido comandante, al comandante Carrera, digo, adelante. Bueno, simpático, señor Palacios. Nada, señor alcalde, en primer lugar, darle cuenta que en esta semana el que habla estuvo rondando las zonas, a la cual quiero agradecer muchísimo, en primer lugar, a los jefes de área, a los supervisores, y en especial a usted, que fue un testigo ocurrente ahí, que me veía el problema de tránsito, me veía la problemática de las calles que usted pasaba y fortaleció esos pedidos que estábamos y podíamos solucionarlo excelentemente. También felicitar a la mayor Chile Gasto, una labor hermosa, sube un testigo silencioso de tu labor, por favor, muy agradecido, espero que los logros sigan, cualquier fortalecimiento, que hay que fortalecerse, soy el gemido del general Praele, seguridad ciudadana. Por favor, no dudes, sí, están excelentes. Lo vi con vecinos que no, no tenían nada que ver con alguna dirigencia vecinal o algo, y lo que recepcioné, realmente me siento muy fortalecido, señor alcalde, les comenté que se encontraba en el comité, deben estar viéndonos las personas, todos los vecinos, muy agradecido. Y así también, estuve por una labor netamente laboral, por el lado de la parada, por el lado de la amarra, y quería preguntarle al comandante Pita, que nos informara, y a su vez también un pedido al ministro del Interior que estuvo acá, sobre unos elementos que nosotros, como nosotros digo, por el sentido de corporación, por el lado de mi estat, algunos policías que están de servicio en Miraflores, que estamos muy escasos, sin más, porque somos un distrito muy visitado, se encuentran por allá de servicio. Parece que nosotros damos también una dotación para allá. Entonces, si estamos escasos, necesitamos más, sería bueno o interesante fortalecer algún pedido hacia el ministro del Interior o al director general para ver si podemos subsanar esto, darle a la parada por el problema que haya pasado 10, 15 efectivos. Cuando nosotros lo requeremos, tenemos una época de playa, además. y para culminar, estando acá, el comandante Chapeana, asesor del Comité Cívico de Turismo, extiende una invitación el próximo jueves 6 de febrero, vamos a tener la oportunidad de hacer la juramentación del Comité Cívico de Turismo de Lima Metropolitana, algo muy importante y muy interesante que va a ser presidido en la mesa de honor por el señor alcalde. Eso era todo lo que tenía que informar. Muchas gracias. Gracias, señor Carrera, por su intervención. Ahora sí, le damos el uso de la palabra al comandante Guillén. Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes del Comité Cívico. En lo que va a la semana ha habido dos intervenciones en la Comisaría de San Antonio. El día 28 de enero de 2013, el personal de la Comisaría de San Antonio intervino a Diego Alonso Coria Cárdenas, 22, y Víctor Gustavo Soplin Vera, de 23 años, por dedicarse a la sustracción de mercadería de la tienda WON de Benavides de Miraflores, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal de Turismo de Lima con el estatuto policial correspondiente con el delito de contrapatrimonio hurto agravado en la modalidad de tenderos. En la fecha 28 de enero de 2013, el personal de la Comisaría de San Antonio realizó la intervención a la persona de Cacho de la Rosa antes de los 38 años para encontrarse registro por el cuarto juzgado de instrucción de San Juan. Por misión de asistencia alimentaria, la persona fue puesta a disposición de la unidad especializada de división de registro con sus documentos respectivos. Eso es todo, señor alcalde. Muy agradecido, comandante Guillén, por su intervención y le damos el uso de la palabra a la mayor Shirley Yasto que está también pidiendo la intervención. Ante todo, muy buenas bienvenidas, doctores Jorge y miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. El día miércoles 30 hemos realizado la Comisaría de Familia en conjunto con las ocho comisarías de familia, ya que por falta de personal, lo que es la campaña de sensibilización de prevención contra el niño que lo explota. Hemos hecho unos panfletos de la policía, no sé si lo pueden ver, lo voy a pasar acá para que... Entonces, hemos realizado estos panfletos con la finalidad que la población se sensibilice en el tema que dando una moneda a un niño lo estamos explotando indirectamente porque atrás de ese niño hay un explotador. Entonces, le hemos entregado a los transeúntes, a lo que es también el transeúntes vehicular, el transporte público. Ha participado la prensa para que también la prensa sensibilice en el tema y pueda salir cada rato y mencionar que no podemos explotar a los niños indirectamente. Asimismo, hemos trabajado con las demás comisarías porque es una preocupación de nosotros y sabemos que es una preocupación también del Códice de Miraflores de bajar estas incidencias y el pedido más que todo si podemos realizar estos panfletos de manera conjunta municipalidad de Miraflores y policía, una idea que también le mencioné al comandante Valenzuela, utilizar mimos, creo que ustedes tienen mimos, es una manera también que los señores o los padres de familias sensibilicen en el tema y se den cuenta de lo que están haciendo y por vergüenza se retiren y yo creo que eso si lo hacen en la mañana, tarde, noche, sin tratarlo de hacer los operativos como lo estamos haciendo en las noches, ellos se van a retirar del lugar y se van a dar cuenta de lo que están haciendo, están haciéndolo mal. De acuerdo, muy buena iniciativa, Mayor. lo que podría hacerse es como ya se tienen estos listos, utilizar estos mismos que hay en conjunción con nuestro Departamento de Movilidad Terrestre que tiene a los mimos y a las personas que están vinculadas con temas de transporte para llegar a las zonas donde eventualmente hay concentración de estos niños que son explotados, repartamos estos que hay con presencia de la Policía Nacional, los mimos, la gente de la Municipalidad de Miraflores y lo que se puede ir haciendo es de repente trabajando un formato de un conjunto para más adelante que utilice ambos lados, porque acá tenemos una hoja de muy buen material, papel cuché, que inclusive podría usarse por los dos lados, anverso y reverso, o cortarse y usar en los dos lados y entonces de una de estas hojas salen hasta dos volantes que pueden ser muy muy bien utilizados. ¿Hay algún comentario creo del señor Erkin? Ahí tenemos el Twitter y Facebook para que puedan los trassegundos, los vecinos denunciar inmediatamente a la comisaría más cercana. Entonces, esa es la idea, tener en combinación con la Municipalidad de Miraflores con los mimos, hacer pancartas grandes, como lo hemos hecho, no sé si lo tendrán grabado en serenazgo, para poder hacerle en las calles y en verdad que yo las aseguro que se van a retirar las personas sin necesidad de nosotros intervenir y llevarse. Con un mimo y un policía ahí, sin hacer nada se van a retirar. Y sí, sí hemos hecho otros dícticos, sino que no les he traído, pero sería interesante ponerlo atrás de ambos, municipalidad y policía. Perfecto, muy buena iniciativa. La tomamos como un elemento que vamos a utilizar en justamente esta cruzada que estamos teniendo de cuidado a los niños y adolescentes que son explotados. Hace unos días atrás aquí en Miraflores se lanzó una campaña por parte del Ministerio de Educación. La ministra Salas y sus dos viceministros participaron muy activamente. Es una campaña que está destinada a respetar los derechos de los niños, sobre todo en una etapa de la vida de 0 a 6 años, que es una etapa de formación, es una etapa donde el juego tiene que estar presente, donde el cuidado de los padres hacia los niños es una gran necesidad y lo que más triste puede apreciarse que en la ciudad de Lima en general hay niños que tienen menos de 6 años que son explotados en los semáforos. Entonces, justamente hay toda una política que se quiere construir de Estado, desde el sector de la educación, que tiene que venir de la mano con este cuidado o con este mensaje de concientización que se quiere lograr. Y me parece muy bien que venga desde la comisaría de mujeres, niños y adolescentes que usted lidera. Entonces, vamos a trabajar esto conjuntamente con la municipalidad de todas maneras, eso va a ser parte de los encargos que vamos a dejar a raíz de esta sesión. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Veo que la señora Carmela ha venido con muchas ganas de participar. Adelante, este es un espacio participativo. Señor alcalde, en la última reunión que tuvimos en la región policial Lima nos hacen recordar como el mes de febrero es el mes de los carnavales que se hagan las campañas preventivas acerca de los juegos que se realizan en cada distrito los fines de semana. Eso es todo. Sí, hay un plan que se está trabajando y que seguramente voy a aprovechar su intervención para pedirle al señor Augusto Vega que pueda darnos la información. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, señora Carmela, la municipalidad de Lima en coordinación con la Policía Nacional ha formulado un plan de operaciones carnavales 2013 que son para ejecutar operaciones preventivas durante el mes de febrero con motivo de la celebración de las fiestas de carnaval. Y asimismo, la compañía de bomberos y miraflores también está inmerso en esta coordinación en este plan. Yo creo que se van a realizar las acciones correspondientes durante el mes de febrero, sobre todo los fines de semana. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Doctor. Sí, otra vez le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Guerra. Gracias, señor alcalde. Solamente para informar al comité que el día lunes 4, a horas 9 de la mañana, se va a inaugurar el programa Serenito 2013 en el Parque Reducto. Así que están invitados todos los miembros del comité como también los que nos vienen observando por vía TV. Y asimismo, quiero informar al señor alcalde que a la fecha los brigadistas, el personal brigadista de playa ha rescatado a 40 personas que han estado en peligro de ahogarse en el mar. Todas estas actividades, señor alcalde, se vienen desarrollando eficientemente en lo que es servicio en playa. Gracias. Muy bien, el otro día, si mal no recuerdo, el día miércoles, vi que usted había hecho una presentación del programa Serenito a través de las ondas de Canal 7, RTP. y la verdad que no sé si han podido ver esa presentación, es una presentación muy interesante, muy simpática, muy cálida que está mostrando cómo se les puede transmitir a los niños valores desde muy chicos como jugando. No significa que todos los niños que van a pasar por estos cursos van a ser serenos, al contrario, creo que lo que se les está transmitiendo es, antes que cualquier cosa, ciudadanía y conocen lo que es la Policía Nacional, conocen lo que es el serenazgo, conocen lo que son los elementos de seguridad, pero sobre todo conocen valores jugando y eso es lo más importante. Sería bueno, coronel, que pueda usted pedirle a nuestro departamento de prensa una copia de este programa y poderlo compartir con todos los miembros del comité. En un CD se graba y se comparte con los miembros que quieran tenerlo. Esto tampoco es un tema de imposición, sino voluntariamente aquellos, usted ve quienes quieren tenerlo y se les puede entregar como para compartir esta presentación del programa de Serenitos de este año 2013. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? le damos el uso de la palabra al comandante Chapeama que acaba de levantar la mano. Señor alcalde, era para comunicar de que durante la semana pasada y esta semana y durante todo este mes se está desarrollando la capacitación al personal de Serenago. Este evento académico mi oficina, mi despacho lo hizo conocer a Promperú, a la directora de Promperú, el cual lo vio con bastante satisfacción y me ha permitido oficiarla a la directora a fin de que nos proporcione material didáctico, folletería, CDs y todos los eslogans o SPOP con respecto a los atentos turísticos. Nos han proporcionado todo el material para 600 personas, para los 600 participantes que vienen desarrollando este ciclo de conferencias y al final se va a hacer un cuadro de mérito que incluso también Promperú quiere participar a fin de premiar a los mejores participantes. Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es algo realmente valioso para el distrito. Esto ha servido para también poder comunicar a través de una noticia que se ha puesto en la página web de la capacitación que se está realizando y en buena hora si se puede ampliar y además incentivar a las personas que están siendo parte de esta capacitación. Muchísimas gracias, es un muy buen aporte. ¿Algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra? Sí, el señor Carlos Yerena nos pide una intervención. Adelante, señor Yerena. Sí, doctor Muñoz, miembro del comité, tenga usted muy buenos días. Solamente para poner reconocimiento que una vez más vamos a estar con el grupo de vecinos brigadistas en las playas de Miraflores dando a conocer cómo y qué hacer en caso de tsunami. Si bien es cierto ya lo hemos hecho, mañana vamos a estar a las 10 de la mañana con un grupo de 30 vecinos, 20 serenos brigadistas y todo el personal de Defensa Civil preparando el ambiente para el próximo simulacro de tsunami a nivel local que vamos a realizar. Muy bien, muchas gracias por esa información. Sin perjuicio a eso quiero anunciar también que el señor Yerena está trabajando una ordenanza, no sé si lo dijimos la semana pasada, que tiene que ver con temas de minimización de riesgo en los locales cerrados del distrito y el no uso de fuego, no permisión de elementos con fuego. Esto para evitar situaciones como las tan desagradables que han sucedido en los últimos tiempos en Brasil y en algunos otros lugares, inclusive acá en el distrito ha habido una situación de esta naturaleza que no ha tenido una consecuencia mayor, pero sí algunas consecuencias en algunas personas que han sufrido quemaduras. Yo quisiera que si la próxima semana se puede hacer algún tipo de reporte al comité del avance que se tiene de esta ordenanza y de los trabajos que se están realizando en ese aspecto de previsión, que es un tema de previsión en seguridad ciudadana también amplia. Entonces me gustaría que la próxima semana pueda hacer alguna explicación al respecto, salvo que quiera ir adelantando alguna idea a estos momentos señor Yerena. Sí, doctor Muñoz, ya se ha coordinado con las áreas de fiscalización, comercialización, la gerencia de autorización y control Roxana Raffo y propiamente la gerencia de asesoría jurídica. Ya tenemos el proyecto redactado y estamos sencillamente puliendo el mismo tema. Adicionalmente a ello tenemos un trabajo coordinado con Javier para sacar unas cartas para estos locales la cual va a ser suscrita por ambos y además vamos a con los técnicos de los bomberos, fiscalización y defensa civil concurrir a estos locales que sabemos cuáles son de mayor deficiencia. Esto el próximo viernes vamos a dar mayor alcance. Gracias. Sí, yo agradezco esto porque definitivamente era un tema que ya había sido reportado por el señor Yerena a mi persona del trabajo que se está realizando en coordinación con la compañía de bomberos número 28 pero es muy importante y bueno ponerlo en conocimiento del pleno del comité. Hay locales que están identificados como locales de potencial riesgo entonces a esos locales no sólo se les ha visitado y se les ha llevado en algún momento algún tipo de instrucción sino ahora se les va a mandar unas cartas específicas. con esto nosotros estamos dando algunos pasos adelante y haciendo una labor preventiva sin perjuicio de eso tenemos que seguir trabajando con nuestro otro brazo que es el brazo de la fiscalización porque esto es una labor preventiva de bomberos y de defensa civil como parte de la seguridad en el distrito pero sabemos que muchas de estas empresas o locales comerciales pretenden no tomar situaciones de previsión porque eso les encarece los costos entonces es más fácil operar pues sin previsión pero poniendo en riesgo a los usuarios de sus locales o de sus servicios o de sus negocios eso no lo vamos a permitir nosotros de ninguna manera en Miraflores y el concepto debe ser en todo el país no deben haber espacios de riesgo por eso que yo pido ese trabajo conjunto primero lo aplaudo y después pido que sea un trabajo conjunto muy celero para que estas cartas lleguen a destino y que los locales estén debidamente notificados para que tomen las previsiones del caso ¿de acuerdo? no sé si desde la perspectiva de los bomberos hay algo que comentar en ese aspecto sí buenos días como comentaba el señor Irene ayer hemos estado revisando la carta que se va a cursar a los locales y desde el punto de vista con la gente especializada en normativa peruana estamos revisando ponerle de repente algunos párrafos adicionales a la carta que nos permita sustentarlo en base a la ley y apoyar la iniciativa de la municipalidad me parece muy bien y agradezco este trabajo conjunto ahora lo que sí les pido es mucha celeridad porque lo perfecto a veces es enemigo de lo oportuno deberíamos de hacer un esfuerzo para poder sacar esta carta hoy día mismo hoy día mismo y hacer que las notificaciones lleguen a destino hoy día mismo no nos olvidemos que la mayor afluencia de gente comienza a llegar al distrito para los lugares de diversión por lo general a partir de los días jueves jueves viernes sábado y hay más concentración de personas en el distrito entonces hagamos un trabajo Dios no quiera que sucedan cosas negativas pero siempre hay que estarnos curando en salud como dice el dicho ¿no? hay que estar algunos pasos adelante y el tema de la prevención es muy importante siempre hemos mencionado acá que por ejemplo una compañía de bomberos no es más eficiente porque tiene más intervenciones creemos que es más eficiente cuando no tiene intervenciones porque se ha logrado hacer un trabajo preliminar preventivo de concientización lo mismo pasa en temas de seguridad en general no somos más eficientes porque tenemos más intervenciones mientras menos intervenciones tengamos va a significar que esta es una comunidad más segura aún esa es la meta o el objetivo al que tenemos que llegar me gustaría que algún día lleguemos a cero intervenciones y que nuestras estadísticas integradas nos puedan decir que tenemos cero delincuencia en el distrito ese es el objetivo al que tenemos que apuntar cero ocurrencias de hechos cero ocurrencias de riesgos bien dicho esto ofrezco alguna intervención más señora Carmela Segovia tiene el uso de la palabra señor alcalde ante ayer hemos tenido una reunión de coordinación entre los delegados y coordinadores de la comisaría y delegados de la municipalidad vino un representante de defensa civil el nombre ahorita no me acuerdo nos han dado charlas sobre medidas de prevención sobre tsunami terremotos muy bueno la gente manifestaba y decía excelente hemos tenido charlas pero cada vez ellos manifestaban que tienen ciertas innovaciones novedades y eso es bastante positivo muchas gracias señor alcalde si hay que agradecer también el esfuerzo que está haciendo nuestro subgerente de defensa civil Carlos Llerena porque él tiene programada una serie de charlas para los vecinos miraflorinos para los locales para temas relacionados con terremotos tsunamis etcétera sería conveniente señor alcalde así como se ha dado en nuestra zona se puede hacer en las diferentes zonas hay una programación que abarca distintas zonas del distrito y distintos lugares que ya se han visto que necesitan este tipo de intervenciones y despertó también el interés sobre los brigadistas la gente preguntaba de qué edad hasta cuánto podían también integrar y el señor Llerena va a hacer una va a tomar parte en esa iniciativa y va a ir reclutando cada vez más brigadistas estoy seguro de eso sí Carlos tienes el uso de la palabra sí señor alcalde si bien es cierto como el año pasado por ejemplo se programaron 90 capacitaciones se realizaron 130 y esto se da no solamente en los comercios sino en las residencias y en los edificios mixtos residenciales y comerciales y tenemos una tendencia creciente los brigadistas ya tenemos registrados 180 y más aún que están viniendo incluso personas de Surquillo y San Isidro que quieren formar parte de nuestra brigada en el sentido que se han visto muy comprometidos respecto de lo que venimos haciendo y es por ello que mañana por ejemplo ya tenemos 30 personas que van a participar en este reparto de volanteo y recomendaciones de qué hacer ante un tsunami y quieren venir muchas más personas entonces la tendencia es creciente y tenemos el trabajo y el plan de trabajo bien definido de tal manera que la gente se sienta segura de lo que venimos haciendo Muy bien muchas gracias ofrezco una última intervención en la mesa si la hubiese si no vamos a dar paso a la información breve su cinta y concentrada que nos van a traer los jefes de área del distrito ¿no hay intervenciones en mesa? le damos el uso de la palabra a nuestra gobernadora la señora Justina Prado Roca Buenos días señor alcalde y todos los representantes de seguridad ciudadana bueno como siempre están trabajando muy bien felicitaciones a todos los integrantes y seguiremos fortaleciendo mejor para que nuestra ciudad esté mejor bueno como un pequeño incidente ha sucedido la semana pasada allá en Santa Cruz ¿no? o sea algo muy personal más que todo estaba en un internet sale yo salí entonces había un grupo de muchachos salieron del mismo internet demanda que le va a interceptar ¿no? entonces también hay que tener un poquito de supervisar no más que todo las cabinas de internet ¿no? porque a veces tratan de sorprender a las personas que entran ¿no? y otra cosa este incluso pasó este los jóvenes que trabajan los de seguridad ciudadana de serenazgos pero manejan muy rápido entonces a veces uno quisiera pasarle la voz de inmediato tratar de mejor retenerse en las esquinas en lugares de áreas ¿no? así por unos minutos cinco minutos a diez así como presencia de serenazgo o policía ¿no? bueno gracias que lo puedo decir ya muy agradecido por su intervención vamos entonces a dar paso ahora sí a los distintos jefes de área del distrito de las tres áreas para que nos den cuenta de manera sucinta por favor eso sí les pediría de los temas relacionados con las áreas que ellos lideran adelante por favor señor alcalde buenos días internete del comité de seguridad ciudadana buenos días voy a ser breve conciso y preciso de la semana del veinticinco al treinta y uno de enero en el área uno hemos tenido una intervención meritoria realizada por el sereno Escobedo Monsalve en un amago de incendio en la calle Toribio Polo continuamos con los operativos ordenados por la gerencia los lavadores en la vía pública menores en abandono moral comercio ambulatorio personas sospechosas recicladores no autorizados y seguimos con el trabajo de los trabajadores en obra de construcción actualmente estamos verificando noventa y un obras de construcción verificadas de los cuales se han detectado diez trabajadores con requisitorias se sigue el patrullaje con el personal de Serenazgo de San Isidro por la calle Limítrofes durante la semana se han impuesto cinco notificaciones preventivas por el fiscalizador asignado al área uno los normales socorristas realizaron los siguientes rescates como dijo el coronel Vega alrededor de todo hemos rescatado a 40 personas seguimos cubriendo los puestos de servicio apoyo a las iglesias apoyo a los colegios nacionales y particulares servicio en el circuito de playa servicio en los puentes todo el puente a cargo de la brigada canina a partir de las 15 hasta las 22 horas esas son las novedades de importancia señor alcalde muchísimas gracias comandante Peralta por su intervención no sé si hay alguna pregunta de la mesa si no la hay vamos a pasar al área 2 señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengan ustedes muy buenos días en el área se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana los servicios en iglesias colegios puentes el personal de CEUA en los malecones en el microcentro la ambulancia ha tenido un total de 115 intervenciones en todo el distrito se ha atendido cuatro reuniones vecinales se ha realizado operativo de construcción civil en total interviniendo a 135 personas en las obras Plaza de Almacia asociaciones Caveri y Tabiquería se siguen los operativos de erradicación de mendigos comercio informal prostitución drogadicción operativa de la obra de vehículos recicladores se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados ha habido intervenciones resaltantes del personal como ya lo dijo el comandante Chapiama el 25 de enero personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional en el parque central capturaron a un sujeto de nacionalidad noruega que portaba un arma blanca un cuchillo de 40 centímetros fue reducido por personal de serenazgo y llevado a la comisaría y asimismo el domingo 26 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional a solicitud de una señorita vecina de Miraflores se encontraba con una amiga intervinieron a dos mujeres y tres hombres los mismos que se dedicaban a robar celulares entraban a los establecimientos vendiendo al parecer caramelos y ponían encima las bolsas y a la hora de retirarse agarraban los celulares fueron detenidos y puestos a disposición de la comisaría se ha atendido problemas por quejas rondas inopinadas en Colón con Benavides en la cuadra seis todos los todos los días de lunes a jueves y viernes y sábados en previsión de asaltos y robos así mismo se ha dispuesto a servicio permanente en la calle esperanza con la finalidad de erradicar alivadores y drogadictos y así mismo se hace las recomendaciones de todos modos a los vecinos que tengan cuidados en sus vehículos no dejen las ventanas abiertas sus casas que las mantengan siempre las ventanas cerradas y puertas cerradas eso es todo señor alcalde muchas gracias comandante Valenzuela no se retire por favor quería preguntarle hasta ahora tenemos una de las ambulancias en reparación yo he preguntado cuál es el tema me dicen que es una problemática que tiene que ver con un repuesto que no se consigue a nivel nacional hay que importar ese repuesto según lo que entiendo cuál es la situación hoy en día de la segunda ambulancia porque tenemos una ambulancia parada sí señor alcalde la ambulancia usted lo dijo es un repuesto es el problema del arrancador es un repuesto que no está aquí en Perú yo ya he hecho las coordinaciones con el señor Hernán La Rosa y me ha dicho que en dos semanas está la ambulancia ya operativa ya ahí hay que ponerle bastante ahínco a esta reparación yo sé que traer los repuestos tarda lo que tarda el desplazamiento del repuesto pero insistamos y veamos cómo podemos de la mejor forma y de la manera más rápida tener operativa esta ambulancia porque es muy demandada las ambulancias desde su compra tuvieron algunos problemas son ambulancias que tienen algunas limitaciones son muy buenas sin duda y han servido muchísimo al distrito pero desde el primer momento han tenido algunas algunas fallas y esta es una de las que está reportando fallas aparentemente menores pero que hacen pues que se paralice porque si no hay ese repuesto no funciona y el otro tema tiene que ver y acá quisiera abrir un poco más la situación de lo que se informa tiene que ver con temas que algunos vecinos nos han venido a reclamar y que son excesos cometidos por transportistas públicos en 28 de julio con Colón o 28 de julio y también en Benavides me gustaría esto se lo hemos encargado a nuestro subgerente de movilidad terrestre pero de todas maneras hay que tener claro que hay que hacer coordinaciones y hay que ver por ahí cuando uno está haciendo rondas que el comportamiento de los transportistas sea el más adecuado porque inclusive hay vehículos de transporte público que se paran en las esquinas hasta esperar tener un número suficiente para ellos y no les importa nada hacen que el tráfico pues se congestione cuando comento esto comandante Valenzuela también de alguna manera lo estoy comentando para que la policía nacional escuche esto y tome cartas en el asunto hay muchísima gente de transporte público que hace caso omiso a las reglas justamente de transporte público entonces hay que insistir si nosotros no tenemos facultades para sancionar o para poder tomar una medida coercitiva mucho más aguda por lo menos orientarlos para que los vehículos no se queden parados ahí el día miércoles pasado recibíamos a un grupo de vecinos que se quejan por la concentración de vehículos y malas conductas de los transportistas sobre todo en la zona de 28 de julio con Colón ese foco yo pediría aprovechando también la presencia del comandante Pita que la policía nacional tenga una mayor participación también en esa zona bien muchas gracias por su participación damos el uso de la palabra al área 3 comandante pasado buenos días señor alcalde buenos días miembro del consejo de seguridad ciudadana en lo que respeten el área 3 se han efectuado dos operativos de construcción civil interveniéndose un total de 85 obreros no reportando requisitorio alguno operativo hecho en conjunto con la policía nacional del sector de San Antonio así mismo señor alcalde tenemos intervenciones relevantes en la zona en la bioferia el sereno táctico padilla encontró una billetera conteniendo 320 dólares americanos 320 soles moneda nacional cuatro tarjetas internacionales visa y un brevete internacional de un ciudadano norteamericano siendo ubicado este ciudadano y entregarlo con acta respectiva quedando sumamente agradecido y posteriormente dicho ciudadano ha mandado una felicitación mediante correo electrónico agradeciendo que su visita en el Perú ha sido una visita muy saludable y que no y que felicita la honradez puesta de manifiesto con este acto así mismo señor alcalde se ha frustrado dos robos de vehículos en la zona 14B por el sereno motorizado quien divisó a dos sujetos que intentaban abrir un Nissan Central siendo perseguidos capturados y puestos a disposición de la comisaría se continúan con todos los servicios dispuestos por la gerencia y se ha realizado entrevistas con los vecinos para ver cuáles son sus problemas y tratar de solucionarlos con las áreas respectivas ese es todo lo que ha ocurrido señor alcalde en el área 3 encontrándose las unidades operativas y las radios en perfecto funcionamiento ese es todo señor alcalde muy bien muchas gracias yo quería comentar que hoy día a las 5 y 20 de la mañana conjuntamente con el gerente municipal nuestro gerente de participación vecinal el jefe de gabinete y el gerente de obras públicas hicimos una inspección por varios lados del distrito para ver temas relacionados con las pistas las veredas semáforos los banners puestos la disposición de los tácticos en seguridad ciudadana etcétera y parte de lo que nos toca porque estamos dentro de un comité de seguridad ciudadana es que hemos tomado nota de algunas situaciones hechos y le voy a pedir después al señor gerente municipal que pueda conversar con el comandante Guillén de un tema que hemos percibido una sugerencia para cierta mejora en la zona del área 3 respecto de las posturas de los de los miembros del serenaje de la policía de la policía nacional en líneas generales esta postura ha sido muy buena hemos visto mucha tensión se ha visto un patrullaje adecuado no solamente hemos estado en el área 3 hemos estado en el área 2 y en el área 1 también quizá nos ha faltado profundizar un poco más el tiempo nos ha ganado pero un poco más hacia la zona 1 y es importante hacer este tipo de movimientos inopinados porque nos permiten tener una clara visión de lo que puede estar sucediendo en el distrito lo mismo les pido a ustedes tanto a los comandantes de las comisarías como al coronel y a los jefes de área que cada cierto tiempo hagan estas visitas inopinadas o estas inspecciones inopinadas para poder ver cómo funciona el servicio quiero agradecer también a los tres jefes de área que nos están apoyando continuo y constantemente con temas que tienen que ver con percepción de situaciones donde se requiere una mejora en el trazo urbano y en las obras que se pueden estar realizando o que de hecho se necesitarían para el distrito solo para finalizar les comento que las obras en el sector de las calles Libertad Rebet Fajardo Bellavista etcétera están casi terminadas todavía les faltan algunos elementos de pulido de esas obras pero casi terminadas y los cortes de tránsito que se venían realizando ahí solamente van a ser muy menores para poder retirar los materiales que están todavía dispersos por lo demás las vías ya son todas circulables en ese aspecto se ha trabajado con mucha intensidad y eso nos permite tener casi al 100% las vías de esa zona otro tema que se viene trabajando y me gustaría poder hacer alguna coordinación para los temas que van a generar una mejor seguridad o una mayor seguridad es en el cruce que se va a permitir con el nuevo puente peatonal del malecón 28 de julio y el malecón balta es entre las calles San Martín y Fajardo cuando esté operativo ese puente esto va a atraer a más gente entonces también desde ahorita tenemos que ir viendo este puente va a estar operativo en unas dos semanas más entonces hay que ir preparándonos para ese momento porque siempre la afluencia de las personas o de la gente en la zona va a llevar a una mayor labor bien dicho esto quiero agradecerles a todos por su participación en este Comité de Seguridad Ciudadana que como hemos dicho en otras oportunidades la presencia de ustedes y la participación activa de ustedes denota un gran compromiso en hacer de Miraflores una comunidad cada vez más segura y donde tengamos delincuencia cero así como en Nueva York en su momento se tuvo el concepto de la tolerancia cero al tema delincuencial acá también tenemos que tener ese concepto muy claro y trabajar bajo esa premisa o bajo ese patrón muchas gracias por su participación y su compromiso con la seguridad de Miraflores de Miraflores